Se restaurará el órgano histórico del Templo de San Matías Jalatlaco, esto como parte del XI Festival Internacional del Órgano y Música Antigua, que se realizará del 18 al 24 de febrero de 2016 en Oaxaca. La restauración estará en proceso durante el festival organizado por el Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca, lo que permitirá a los participantes observar las técnicas de trabajo e interactuar con los restauradores. Con la rehabilitación de este órgano histórico, que data de 1866, suman ocho órganos oaxaqueños en funcionamiento de los 72 que existen en el Estado. Este proceso de restauración estará a cargo del taller español Gerard Grenzin, el cual anunció que la reparación del mismo tendrá una duración de seis meses. Este proyecto consiste en la restauración de este órgano histórico, el órgano de San Matías Jalatlaco, un instrumento del siglo XIX, que por diversas razones se dejó de tocar y ese abandono, vamos a decir, o ese cambio que hubo ya en la manera de dar las misas sin el uso del instrumento, pues lo fue deteriorando, ¿no? Y ese deterioro se va acumulando y de alguna manera pues ahora necesita hacerse todo un trabajo de restauración para volverlo a echar a andar, para que se vuelva a escuchar su sonido. Cabe mencionar que los festivales del Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca cubren dos aspectos. El primero es musical y consiste en la presentación de ocho conciertos en los que presentarán un amplio y variado repertorio de música para órganos de los siglos XVI al XX. El segundo aspecto es turístico y está dirigido sobre todo a los extranjeros y a los visitantes que... El segundo aspecto es turístico y está dirigido sobre todo a los extranjeros y a los visitantes de otros estados de la República que en algunos casos vienen a Oaxaca por primera vez. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.